Sí, bueno, es la primera vez que vamos a festejar un aniversario, cumplimos seis años. Gracias a Dios, bien. Con mucho esfuerzo, mucho trabajo, pero resultados también. La cita va a ser este sábado a las nueve y media de la noche en el gimnasio municipal, donde tenemos una buena cantidad de invitados, aparte de la participación de todos los clubes que hoy están activos en la liga y de aquellos que han pasado en su momento por nuestros torneos. Bien, estamos hablando de un festival prácticamente que va a contar con la presencia de quienes. Va a estar, bueno, hemos invitado a autoridades municipales, la presencia de todos los delegados, pero también vamos a tener al Ballet Arte y Tradición, que ha sido invitado, gracias a Dios por el apoyo a ellos y de ellos también hacia nosotros. Va a estar el Charrito, el Charrito enamorado de Bolsón, compartiendo algunas de sus canciones y tenemos un conjunto de música, también de música de cumbia. Unos chicos que son también de acá de Bolsón, que van a hacer su presentación y aparte un bingo, un bingo familiar que tenemos casi 60.000 pesos en premio, para poder compartir un buen momento con la gente y tratar de pasarlo lo mejor posible, rememorando por ahí un poco lo que ha sido estos seis años de fútbol, de los equipos que han pasado, de todos los campeones que hemos tenido y le hemos invitado a los equipos que cada uno lleve su bandera o su escudo para ver el servicio de bufé. Así que tratamos de hacer algo lindo, tratar de organizarlo de la mejor manera, cosa que la gente se vaya conforme de esto. Bien, recordemos entonces, ¿la entrada es libre y gratuita? ¿Hay que reservar previamente? No, no, la entrada es libre y gratuita, el cartón de la lotería familiar tiene un valor de 200 pesos, hemos trabajado de tal manera que le damos un importe también a los clubes que están vendiendo, ellos se quedan prácticamente con un buen monto de lo que se vende y a nosotros nos va a quedar como para poder pagar todos los premios que hemos puesto ahí en juego y tratar de generar un ingreso para lo que va a ser el regional del 10 y 11 de noviembre, también acá en Bolsón, que se va a llevar a cabo en Lago Escondido. Así que, lindo, va a estar bueno, esperemos la visita de todos y lo que sí estamos pidiendo, que si cada uno de los que va o algunos pueden llevar su silla o su reposera, mucho mejor, porque el tema de silla se nos está complicando un poquito y estamos tratando de ver qué podemos hacer para poder subsanar ese inconveniente que estamos teniendo. Entonces, llevar algo de silla y obviamente las ganas de pasar un buen rato en familia. Sí, las ganas de pasar un buen momento, de comer algo, de compartir una charla, anécdotas y bueno, y el afortunado que se pueda llevar los pozos del bingo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!